Hola amigos aquí Overpair reportándose nuevamente y en esta ocasión les traigo el video review del Wingblade Optimus Prime Pues bueno, estoy muy contento ya que fue Ben Items el que me vendió esta excelente figura Un saludo al buen amigo Ben Pues bueno, vamos a pasar a lo que es la review Pues bueno, como podremos ver este molde de Optimus no tiene nada de diferente al anterior, al TA01 O al de Hasbro, a su versión Hasbro No hay nada de diferente, solamente hay una pequeña diferencia en este molde No en cuestión de apariencia, sino en lo que es el plástico Porque como ya habrán notado, la figura está en su mayor parte hecha con plástico translúcido Ahí se puede ver claramente Ahí la luz me ayuda bastante Es más o menos como lo hicieron con este Rodimus Minor Que hicieron una versión igual en plástico translúcido La cual sobresale bastante Pero de ahí en fuera este molde de Optimus no tiene nada de diferente a excepción de lo del plástico Pues bueno, como podemos ver el Windblade Optimus Prime también cuenta con su hacha, con su cañón Es exactamente lo mismo La calidad es bastante buena, se los puedo asegurar Las ruedas del mío giran bastante bien Muy bonito Ahora les voy a enseñar su aditamento Que son estas Vamos a hacerlo para acá Sus alas Ok Muy bonitas Lo que me agradó del Windblade Es que está pintado en un color rojo metálico, muy bonito Las partes azules también están pintadas en un azul metálico, muy bonito Créanme, esto vale bastante la pena Ok Bueno Como podemos ver Nada más vamos a retirar este Su hacha Y vamos a colocarle las alas De esta manera Y como podemos ver Se ve bastante bien De hecho con estas alas me recuerda mucho al Optimus de Galaxy Force Sinceramente Muy, muy bonito Ok Bueno La transformación es exactamente lo mismo De hecho hasta me dan ganas de saltarme la transformación Pero pues no tendría mucho caso Ya que algunos compañeros me pidieron que hiciera la review Así que la vamos a hacer tal y como es Ok Pues bueno Lo que vamos a hacer primero es que vamos a separar estas partes de la defensa Las llantas las vamos a separar de esta manera Así Ok Una vez hecho esto vamos a separar los pies Vamos a estirarlos Así Vamos a sacar Sus partes de los pies Las ruedas las vamos a rotar de esta manera Para que pasen del otro lado Así Ok Ahora Todo esto lo vamos a hacer de esta manera Así Igual el otro lado Bajamos Y así Y ahora La defensa la vamos a hacer de esta manera Esta parte de la defensa Y la otra igual Ok Ahora Ya nomás que conecten De esta manera Ok Bueno Ahora El Hay que hacer que esta cosa rote Ay perdón Ok Bueno Ya hacemos que rote Ya tenemos en sí Una La mayor parte del Optimus transformado Ahora vamos a separar estos paneles de aquí De esta manera Y ahora ya nomás vamos A separar Los hombros De esta manera Ok Ay está un poco duro la figura Porque es nueva Ok Bueno Ya nomás separamos esto así Los brazos Rotamos Rotamos Sacamos Sacamos Bueno como pueden ver Este ya se puede notar más Este Lo translúcido de la figura Levantamos esto Sacamos la cabeza Y ahora todo esto Lo hacemos De esta manera Conectamos Ok Pues bueno Aquí ya tenemos este Optimus Prime Total y absolutamente Transformado Como les dije Ya se puede notar mejor Este El plástico translúcido Muy bonito Aunque siento que esto No lo debía de haber hecho Hasbro Pero bueno Eso Ese comentario Me lo voy a guardar Por el momento Ok Pues bueno La Hacha Pues no tiene Igual está en un Perdón Está en un plástico Translúcido Gris El arma igual Más o menos Este Pintado en colores Metálicos Azul metálico Como podemos ver No hay diferencia Pero Creo Creo que todos Quieren ver Este El Optimus Ya con sus partes Del Windblade Ok Pues bueno Aquí está el Windblade Así que lo que vamos a hacer Es que vamos a separar Los cañones De esta manera Así Aquí está el Martillo de Intramagnus Lo vamos a sacar De esta manera Ok Ahora Aquí Vamos a separar Estas piezas Está nuevo Está un poco Durito Ok Esto es un Par de Un juego De puños Extra Para este Optimus Ok Sacamos bien Los puños Y ya está Y ahora Para el Windblade Lo único que vamos a hacer Es que vamos a rotar De esta manera Las alas Así Así Y así Ok Ahí está Ahora vamos a colocarla Esta parte Tiene que conectar Aquí En lo que es la En su torreta Ok Así que vamos a colocarlo Ahí está Ok Ahora vamos a colocar Sus puños Que son estos Aquí hay un postecito Para que sus otros Puños más pequeños Los sostengan Así que Va a entrar así Ahí está Lo mismo Del otro lado Ahora ya Nomás sacamos Estas partes Sus estabilizadores Ahí está Ahora los cañones Los vamos a colocar Aquí Deben de entrar En esta parte Ok Esto va a entrar Aquí Así que Observan De esta manera Y del otro Lado Igual Pues bueno Ya está Casi Casi Transformado Bueno Ya casi Tiene todos Sus atitamentos Y ahora Lo que es el mazo Lo voy a rotar De esta manera Aquí tiene una Pequeña Pestaña Y esta pestaña Va a entrar aquí Ok Aquí se ve Este Un Una pequeña ranura Y ahí es donde va a entrar Curiosamente Los puños Tienen Un sistema De resorte Para Que abra y cierra Para que abren Y cierren Los puños Ok Esto Es bastante curioso Yo nunca lo había visto En una figura De Transformers Ok Me cuesta un poco De trabajo Colocar este La ranurita Pero pues ya está Ahora sí Ya está Pues bueno Cuates Y Transformers Ahí tenemos a Optimus Prime Total Y absolutamente Transformado Con el Windblade Es muy bonita Figura Le pongo su Máscara de batalla Se dobló Ahí está Pues bueno Pues ahí tenemos Optimus Prime Con el Windblade Muy bonito Este A pesar de que Los puños son más grandes No le quita Lo bonito A esta figura Sinceramente La única diferencia Que tiene esta figura Es como ya comenté Que es el plástico Translucido Pero de ahí en fuera Sigue siendo exactamente Lo mismo Este Incluyendo los aditamentos Lo hacen ver Bastante bien Ok Pues bueno Recomendar la figura Pues Pues bueno Si ustedes quieren Comprarse esta figura Con el Esta nueva figura De Optimus Pues háganlo Este Si en dado caso Pues no quieren Pues evítenla Ok Pues bueno Transfans Este fue el Windblade Optimus Prime De Transformers Animated Y sin más que decir Overprime fuera Ok ¡Gracias!